Ahora voy a presentarles Google Classroom para preescolar. Aquí tenemos lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social. También a la hora que le damos clic, ya tenemos, por ejemplo, cargada la información para preescolar segundo grado. Que agradecemos a la maestra Erika Alejandra Pérez Arroyo, que permitió que utilizáramos su cuenta para la elaboración de este tutorial. Entonces, de esta manera se presenta y voy a hacer exactamente lo mismo que hice con telesecundaria. Posiblemente los materiales que están precargados, que los jalaron de red magisterial, en lo cual ya elaboré un video para que ustedes puedan agregarse, registrarse en esta red magisterial y utilizar los materiales y poder compartir materiales. Me voy a ir a esta parte de exploración y comprensión del mundo natural y social. Solo hay tres actividades, pero yo quiero crear una más. Quiero crear una actividad más, por lo tanto, lo que voy a hacer es darle clic acá y voy a dejar la tarea. Título de la tarea es Animales de la Granja. Instrucciones, perfecto, seleccionamos, añadimos un archivo que previamente yo ya descargué y que ya lo tengo listo. Vamos a seleccionarlo y dentro de las imágenes yo descargué una que son los animales de la granja y subo los archivos. Como les comentaba yo anteriormente, dependiendo de la velocidad del internet, ya tenemos aquí todos los alumnos. Los alumnos pueden ver el archivo y lo van a poder descargar. Aquí para todos los alumnos, aquí le vamos a dar un punto. Acuérdense que en preescolar no se manejan calificaciones, sino que aquí suben observaciones a la boleta de calificaciones. Entonces, la fecha de entrega, vamos a ponerle fecha para mayo, lo vamos a poner para el día martes 5 de mayo. Ya tenemos la hora, queda libre. El tema, podemos ponerle el tema o dejarlo así como está. Podemos crear un tema. Al crear un tema, ponemos, por ejemplo, animales. Ya quedó listo. Aquí en guía de evaluación, si quiero, puedo generar. Les comenté que posteriormente voy a hacer un video para que vean cómo se puede crear una guía de evaluación o reutilizar alguna guía de evaluación que ya tengamos elaborada. Ahora creamos la tarea y ya tenemos aquí animales de la granja. Pudieron ustedes observar que al ponerle el tema, lo separa. Quiere decir que aquí yo puedo empezar a agregar más actividades con este tema de animales. Me puedo cambiar a otro tipo de profesiones, objetos. Que esté dentro del campo de exploración y comprensión del mundo natural y social de preescolar segundo grado. Regreso para que yo vea esta parte. Aquí está. Y entonces voy a compartirle algo a la clase. Listo. Y lo publicamos. Y aquí está, miren. Todo lo que nosotros pongamos aquí, dentro del campo de exploración y comprensión del mundo natural y social, se va a manifestar aquí. Pero esto que estoy mandando yo aquí son indicaciones para que revisen animales de la granja. Si queremos seguir compartiendo, podemos seguir mandando informaciones. Y le damos publicar, publicar, publico. Espero que esta información les sirva a las maestras de preescolar. Secretaría de Educación. Gobierno de Chiapas.